La Escuela de Teatro Lucía Javier realiza actualmente en algunas zonas rurales del municipio la recolección de residuos sólidos como parte de su compromiso con el cuidado del medio ambiente. El Cerro El Capiro, el sector de La Represa y otras han sido los sitios donde los integrantes de la Escuela de Teatro han dedicado parte de los domingos a recolectar basuras con el fin de darles un fin más adecuado. Las líneas de formación antes de formarnos como artistas somos seres humanos, entonces esta idea surge a través de esa concientización que tenemos que ser como seres humanos, como personas de un territorio, además porque nos gusta mucho conocer y reconocer lo que tenemos en nuestro entorno y más aún con las nuevas generaciones, ese es poder inculcar desde la Escuela de Teatro no solamente la parte formativa del artista sino la parte formativa como seres humanos. Los jóvenes ya nos mantenemos muy pegados a los celulares, de los videojuegos, del computador y no nos damos cuenta que en nuestra naturaleza hay mucha basura y podemos a veces dicen que no, una basurita tirarla al suelo no es nada, pero es mucho porque si uno recoge cada basurita podemos llenar costalados entonces creo que los jóvenes tenemos que ser más conscientes de eso porque nosotros somos el futuro de todo eso y si nosotros no tomamos conciencia nadie la va a tomar. Para los jóvenes que se encuentran realizando estas jornadas de recolección de basuras ha sido un tanto frustrante encontrarse con tanta cantidad de residuos que los habitantes de estos sectores y los visitantes no se preocupan por la correcta disposición. Es algo muy triste porque hemos empezado a generar varias rutas, iniciamos con el Cerro Capiro, allá hicimos una recolección de dos costales de basura, luego hicimos el recorrido por la zona que va hacia la vía de los potreros y los medios en donde encontramos un exceso muy desmedido de basura, encontramos alrededor de 14 a 15 costalados de basura, es algo para nosotros muy triste pero que nosotros hacemos con una muy buena actitud poder generar un granito de arena hacia la madre tierra y además ese llamado que se tiene hoy en día con los cambios climáticos. Tenemos en la escuela de teatro poder generar también esos valores, esa iniciativa y esa formación también como seres humanos. Creo que hay que tomar mucha conciencia y nosotros estamos haciendo eso y nosotros no nos quejamos, nosotros lo hacemos con amor porque nosotros sabemos que nuestra tierra es nuestra madre, es de ahí donde nacemos, donde nos da la comida y si podemos nosotros no la cuidamos, nadie la va a cuidar. Nosotros tenemos las inscripciones abiertas durante el mes de enero y la primera semana de febrero en cada uno de los semilleros, tenemos dos grupos como semilleros, el grupo mixto y el semillero juvenil, el juvenil es de los 14 años en adelante, el grupo mixto estamos recibiendo desde los 8 años en adelante y ya tenemos el grupo de proyección que hace parte de la escuela de teatro. Actualmente contamos con una población de 35 alumnos que es muy gratificante para el proceso de la escuela y que se vienen grandes proyectos durante este 2020. Las personas interesadas en pertenecer a la Escuela de Teatro Lucía Javier se pueden comunicar al teléfono 321-779-9864 o en las redes sociales se encuentran como Escuela de Teatro Lucía Javier Son Son.